Hola, soy Mabel López, la jefe de publicaciones del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y hoy les quiero recomendar el libro Vivienda y Cultura, modos de habitar y construir la vivienda en el espacio urbano y rural en Colombia, una publicación en asocio con el programa editorial de la Universidad del Valle y coordinada por la profesora Gilma Mosquera Torres y Ángela María Franco Calderón. Para las editoras de esta publicación, el territorio, el hábitat y la vivienda se entienden como manifestaciones espaciales en escalas diferenciadas de valores culturales que implican concepciones y prácticas específicas en un contexto sociocultural y económico determinado. Bajo esa perspectiva, esta obra aborda la vivienda autóctona, la vivienda tradicional y la construcción cultural de la ciudad actual en Colombia. Los capítulos que conforman el libro recogen resultados de investigaciones sobre la vivienda urbana y rural que trascienden la descripción de los aspectos morfológicos, estéticos, simbólicos o técnico-constructivos para incluir perspectivas analíticas que involucran las características del hábitat y la vivienda en distintos ámbitos geográficos y contextos socioculturales. La obra se divide en tres partes, arquitectura autóctona, persistencias y transformaciones, arquitectura tradicional, estética y técnica y arquitectura urbana, construcción cultural de ciudad. Las y los invitamos a adquirir esta obra en físico en la librería del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN, ubicada en el Barrio de la Candelaria, en Bogotá, o a través de los medios virtuales en acceso abierto en el catálogo publicaciones.icam.gov.co o en el catálogo editorial del programa editorial de la Universidad del Valle.